Música PacTV quiere mostrarte el único parque acuático safari de Europa. Vamos, acompáñame a explorar Aqualeón. Hola Pacos, estamos aquí en PacTV visitando Aqualeón. Y bueno, nos encontramos con el director de Aqualeón, Alfonso. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, pues encantado de estar con vosotros. Muchísimas gracias por habernos recibido. Y bueno, a ver, cuéntanos cómo es Aqualeón. ¿En qué fecha abre? Nosotros abrimos el 16 de junio este año. Vamos a estar abiertos hasta el 11 de septiembre. Entonces, ¿qué es Aqualeón? Pues bueno, es un parque acuático en un entorno natural fantástico y con una zona de zoológica que complementa las atracciones acuáticas y que se compone de un safari, de exhibiciones de aves y de un pequeño espacio zoológico de animales, una muestra de varios continentes, para que nuestros visitantes puedan conocer mejor el mundo animal. Bueno, pues nada, nos vamos con Alfonso a recorrer Aqualeón. ¿Vamos? Bueno, ahora estamos entrando en lo que es la zona... El parque se compone de dos zonas, la acuática y el zoológico. Ahora estamos entrando en la zona acuática. Aquí podemos ver a mi espalda el servicio de flotadores de alquiler que tenemos. Tenemos atracciones con flotador, cada atracción tiene su flotador gratuito y ofrecemos además el servicio de alquiler de flotadores para aquellos clientes que quieran ahorrarse la cola de esperar el flotador gratuito. Luego este año hemos hecho... Tenemos la novedad, hemos hecho un invento que está funcionando muy bien, que es poner un hidrofrenado en esta atracción. Creo que no hay otra atracción de este tipo con hidrofrenado. ¿Y qué nos permite? Pues poder disfrutarla con flotador y sin flotador, con lo cual da mucho más juego al cliente. Ahora a nuestra izquierda tenemos las piscinas infantiles. Las hemos renovado ambas. La primera que teníamos, pues hemos quitado una atracción más antigua y la hemos dejado con más piscina. Y hemos modificado la hidráulica para tener más juegos con el agua, tipo chorro, etc. La piscina infantil que tenemos en la parte más a la derecha de esta es totalmente nueva. La hemos renovado, hemos hecho una piscina de menos profundidad, con un juego de infantil nuevo, pues pensada para los más pequeños. Son unas carencias que teníamos en el parque. Los niños, pues hasta cuatro o cinco años, esta piscina quizá era demasiado para ellos y ahora por eso hemos hecho esta nueva, que está más adaptada por su poca profundidad y el tipo de juego que tiene. El Black Hall es una atracción que hay en muchos parques acuáticos y nosotros lo tenemos con la peculiaridad de la que lo hemos tematizado, pues de cebra, ¿no? Un poco pues integrándolo en que es nuestro parque o nuestra línea conductual del parque, que es safari, acuático, zoológico, animales, medio natural. Esta zona es totalmente nueva de este año. Tenemos una, el Rapid River que la instalamos, fue una de las novedades del año pasado, que este año hemos hecho alguna modificación para que funcione mucho mejor y esté adaptada a todo tipo de flotador. Es una atracción que tiene más de, funciona con flotador simple doble, tiene más de 120 metros, si no recuerdo mal, con lo cual es una de las más largas que el público que le gustan los parques acuáticos se puede encontrar. Y al lado, a la derecha, tenemos una de las novedades de este año, que es el Camilancha. Es un kamikaze con flotador. El Toboloco la instalamos el año pasado y personalmente es la atracción que más me gusta. ¿La atracción estrella? Yo creo que sí, yo creo que sí. Es la que tiene, es la, es junto al kamikaze la más extrema, es bastante espectacular por su longitud y por el desarrollo que tiene, con una bajada de 13 metros, con bastante pendiente. Luego tiene una subida de 7-8 metros, luego hace un recorrido en un tubo cerrado y tiene una bajada que acaba en un nudo de frenado bastante, bastante grande, pues para, para asegurar la, pues eso, la seguridad de los clientes, de nuestros visitantes. Bueno, ahora ya accedemos a la zona zoológica, ¿vale? Primero vamos a ver el mini park, el mini park que es una pequeña muestra de diversos animales de todo el mundo, de todos los continentes, Sudamérica, Norteamérica, Europa, África. Y bueno, pues eso, es una pequeña muestra de varios animalitos, ¿vale? Y es un pequeño zoológico que hace las delicias de los más pequeños. Pues vamos allá. ¡Gracias! 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 Estamos esperando la exhibición de Cetrería aquí en Acualeón. Bueno, me voy a sentar que ya empieza. ¡Chau! Estamos con Nuria, responsable del Departamento de Aves de Acualeón. Hola Nuria, ¿qué tal estás? Hola, encantada. Muy bien. Bueno, pues principalmente es encargar, bueno, yo y nuestro equipo, pues encargarnos de que las aves estén perfectamente y prepararlas para exhibición, tanto unas, las exóticas como estas. ¿Y de qué se trata la exhibición? Bueno, la de exóticas, básicamente, las dos pretenden tener un... bueno, más que nada educativas, explicar una serie de cosas, adaptaciones suyas y características y sobre todo lanzar mensajes de conservación y de protección de tanto estos animales como de todos y de que el planeta hay que compartirlo, ¿no? ¿Cuántas aves tienen? Mira, tenemos 11 exóticas, tenemos 10 guacamayos y una cacatúa y luego aquí tenemos 19 aves rapaces, tanto unas diurnas y otras nocturnas. ¿Las aves estas de dónde vienen? ¿Son criadas acá o cómo es el tema? No, son criadas en centros especiales de cautividad y, bueno, algunas son autóctonas y ya con eso ya tenemos todos los permisos necesarios porque siendo autóctonas tienes que tener algo más. Pero no, todos son criadas en centros de cautividad y no necesariamente aquí, pues de diferentes lugares del mundo, sí. Por ejemplo, tenemos una águila que viene de Ruanistán. ¿Cómo se te ha ocurrido? ¿Cómo se te despertó esta pasión? Bueno, es simplemente amor por los animales y ya está. Bueno, yo estudié biología pero tampoco creí que me iba a dedicar a esto un poco. La casualidad, el destino me ha llevado aquí y la verdad que estoy disfrutando un montón porque además estoy aprendiendo un montón. Bueno, Nuria, muchísimas gracias por tu tiempo. Hemos visto tu exhibición y muy, muy bonita y educativa sobre todo. Muchas gracias. Gracias, ¿eh? Adiós. Gracias, adiós. Chao. Y así, entre aves rapaces, leones, osos y, cómo no, toboganes acuáticos y un buen chapuzón, os hemos mostrado un día magnífico en Acualeón. No olvides suscribirse a nuestro canal web para que puedas ser el primer a descubrir las noticias de PAC-TV. No olvides de suscribirte a nuestro canal para ser el primero en descubrir todas las novedades de PAC-TV. ¡Gracias! 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 Gracias.